¡Bienvenidos a Horns Up! Con Juanma Fernández Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa Capítulo 159 y el dedicado a la cuarta semana de octubre aquí en Horns Up Se va acercando el final de año Aunque no lo creáis, tenemos que prepararnos para hacer ese festival Que sería ya la tercera edición en el día de Navidad con lo mejor de 2022 Y la verdad es que tenemos que ponernos manos a la obra desde ya Queremos, nos gustaría que con los que habéis colaborado poniendo cervezas durante estos meses Para destacar esos grupos que más os gusta Nos digáis quienes han sido para vosotros los discos del año Ya sabéis que queremos dar una lección o una patada a la mismísima boca A todas esas listas donde siempre salen los mismos Así que nos gustaría que fuera la audiencia de Horns Up quienes entre todos hiciéramos la lista del año La definitiva Y realmente nos tenemos que poner a trabajar ya Que tenemos que hablar con mucha gente Así que os animamos Acordaros que podéis decirnos en comentarios Incluso de forma anónima No hace falta que os registréis de verdad Quienes no lo estéis Para comentar y decirnos quienes son para vosotros los mejores discos del año Tenemos una media de unas 500 descargas o 500 escuchas por programa Somos muchos Y tenemos que animaros Ya que cuantos más La lista sería más completa Y por supuesto agradecer a los asiduos del programa Algunos ya me han hecho casi el programa de final de año Así que venga os animamos De verdad nos haría mucha ilusión Poder decir que el programa de final de año Ha sido una lista elegida por todos los oyentes de Horns Up Así que os dejo el email Info arroba Horns Up punto es Por si queréis dejarnos vuestros discazos del año O como hemos dicho por el propio Evox La caja de comentarios Agradecido ya por adelantado Por vuestros gustos excepcionales Dicho todo esto Comienza Horns Up Y comenzamos con Get In The Ring De la banda de rock alemana Sloppy Joes Un tema lanzado el pasado 21 de octubre Y además ha sido elegido como canción oficial Del famoso evento de kickboxing De mismo nombre Get In The Ring Hola amigos This is Jesse Guerin from Sloppy Joes Please check out our brand new single Get In The Ring Horns Up everybody See you out there To shoot to fame You have to brand your name In everyone's head Your punch is required Your soul is on fire Never makes you mad So if you wanna get the crown Let they never break you down May your strength will grow on Time is steady Time is steady Get yourself ready Go Grab your thing There is life to bring All the people sing You gotta get in the ring Worked so hard to let the journey start Gonna feed your power Learned your lessons well Face the road to hell Hour per hour Now the war is marching in Now the war is marching in Let the holy games begin Welcome to the show The bell is ringing Focus on winning Go Grab your thing There is life to bring There is life to bring There is life to bring All the people sing You gotta get in the ring Who's the king? Strong on winning Everybody sing Everybody sing You gotta get in the ring Get in the ring Get in the ring To play this game You better feel no pain Just do it right Just do it right Keep your eyes open Your time has come I'll start all the fight Grab your thing There is life to bring All the people sing All the people sing You gotta get in the ring Who's the king? Strong on winning Everybody sing You gotta get in the ring Get in the ring Let's get ready to rumble Fight 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 Sluts and Roll con Black Royal, desde Tempere, Finlandia, tal vez una de las ciudades donde mas grupo debe haber por metro cuadrado, Stoner de Quilates, el 21 de octubre publicaron su Earth Ball o lo que es lo mismo su tercer largo y os proponemos el single que adelantaron el 12 de octubre, Ghosts of the Dead, disfruten. Dying, Ghosts of the Dead, Let the Dying, Dead Human Corpse, Breeding Carcass, The One Who Can Stand Their Smell, Won't Be Afraid, Ghosts of the Dead, Ghosts of the Dead, Ghosts of the Dead. Dying, Ghosts of the Dead Dying, Ghosts of the Dead, Floating Oil upon the Throne, Black Blacks, Planet, Revenant, Warping and Decorate, Invisible in Deloitte. Dying, Ghosts of the Dead, Floating Oil upon the Throne, Black Blacks, Planet, Revenant, Warping and Decorate, Invisible in Deloitte. Dying, Ghosts of the Dead, Floating Oil upon the Throne, Black Blacks, Planet, Revenant, Warping and Decorate, Invisible in Deloitte. Dying, Ghosts of the Dead, The Spirits of the Dead, The Spirits of the Dead, The Spirits of the Dead, And The Dying, Dead Human Corpse, Breeding Carcass, The One Who Can Stand Their Smell, Dying, Ghosts of the Dead, The One Who Can Stand Their Smell, The Spirits of the Dead, The One Who Can Stand His Hace unas semanas os traíamos el proyecto del Señor del Vecchio de Frontiers Music y el Hardline Johnny Gioeli que además nos mandó un saludo presentando su adelanto el Peace and Glory Ahora tenemos otro, el tercero que además da nombre al redondo que saldrá a la venta el 18 de noviembre Histories Hang, estos son Enemy Eyes undefeas en la web No regard to you anymore That the love is all What we want There's nothing you can do about it now Feel the heat of history's end Rises up from the ashes of man Feel the heat of history's end Only child, fetus, fetus man Do you like what you have done? Your destruction makes you smile You cry a jealous cry A face will scream you die You manifest your life And believe in what you try No regard to you anymore No regard to you anymore The love is all What's in the wrong There's nothing you can do about it now Feel the heat of history's end Rises up from the ashes of man Feel the heat of history's end Only child, fetus, fetus man What have we done? What have we made of you? What have we changed? What have we taken from you? What have we done? What have we done? What have we changed? What have we changed? What have we changed? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Primera birra del programa para Those Dan Crows que también pasaron en ediciones anteriores y esta vez con este fantástico adelanto titulado Man on Fire, muy bueno recordamos que el lanzamiento del disco que se llama In Hale Sale es para el 17 de febrero y como vayan a este ritmo sacando singles para ese día lo vamos a tener completo vamos con ese Man on Fire primera birra para Those Dan Crows I don't know what you're looking for Only you can say for sure Calling a warning you can't rewind What is it you want the most Self awareness diagnosed You can see through your misery I remember bad days I won't wait in line Don't waste my time on them Count your blessings in the same You can see through your eyes I'm the one who's left behind You can see through your eyes I'm a man on Fire, you want the world to know I can be the one who redefines I'm a man on Fire, you're the last and I'm in the same way Angels on the radio Devil wants to steal a show Out of the dark and he wears my smile Why are you so serious? Is it cause I'm dangerous? ¡Gracias por ver! 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 La banda de metalcore proveniente de Michigan, For The Fallen Dreams, lanzan video musical llamado No Heaven Un cuarto sencillo en un nuevo ciclo tras su firma con la discográfica Arising Empire ¡Vamos a escucharla! No Heaven, For The Fallen Dreams ¡Gracias por ver! 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 Abeevide in my eyes Time is passing by Crucified by the light Leaved my soul, not dry No way I can't save you from yourself No heaven left for me You, you threw your reign on me No heaven left for me The angel with the wings And it's all I see No heaven left for me No heaven left for me You, you threw your reign on me No heaven left for me The angel with the wings And it's all I see No heaven left for me You, you threw your reign on me No heaven left for me The angel with the wings And it's all I see No heaven left for me 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 Nos ponemos de pie. Portada del programa, tres birras, copa y puro para la guitarrista Nita Strauss y este temazo es llamado The Wolf You Need. Y como ella no canta, pues que lo haga mi ex mujer, es decir, a Lisa White Gloos, la Ark Enemy. Vaya pepinazos se han sacado ambas del... me callo, eh. Ojo al solo, eh. Me parece increíble. Tras un single que lanzó Nita el año pasado con David Draymond, este es el segundo y según ella fue el primero que compuso para su nuevo álbum, del que no tenemos más datos. Pero nos da igual. Vamos con este pelotazo. Tres cervezas, una para Lisa, una para Nita y otro para mí, para los tres juntitos. Vamos con The Wolf You Need. The Dark, The Night, Only linger when you won't open your eyes. Elseolla de la Oaxaca. ¡Arte Materia. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a la ciudad más grande de Kentucky, Louisville y os traemos a la banda Hardcore Inclination que acaba de lanzar dos nuevas canciones lo que es un sencillo doble A Decision y el tema en que os va a volar la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 Provenientes del norte de Suecia llega Beneath My Fit que acaban de firmar con el poderoso sello alemán Nobel Demon para el lanzamiento de su próximo álbum titulado In Parts Together que se lanzará el 13 de enero Dig My Grave es el primer sencillo a ver qué tal Beneath My Fit Anoce Búrra En Salt Red Búrra VS $ Sunshine D D Ben Seuge D D Pod Que Búrra Cu lookin ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.